Más bien yo le pido al presidente regional encargado actualmente de la gestión que él salga valientemente y diga Señor, nosotros lamentablemente hemos engañado a la población, nos vamos a dar los 500 soles porque la ley lo prohíbe y ese señor por lo menos va a ganar un respeto. De esta manera el líder del movimiento Andemar, Ricardo Narváez Soto, instó al presidente regional interino de Ancash, Enrique Vargas Barrenechea que prácticamente se faje bien los pantalones y marque distancias del presidente electo y líder de Puro Ancash, Waldo Ríos Salcedo a quien cuestionó y acusó de estar poniéndole trabas a quien en su momento fue su vicepresidente. Yo, ojo, como no tiene experiencia, obviamente se están aprovechando del señor, en vez de ayudarle, en vez de fortalecerlo, lo están ya hundiendo pues lo sano es que siendo del mismo partido lo ayuden, porque el señor Waldo Ríos no va a asumir el cargo. Asimismo, el excandidato al gobierno regional, Narváez Soto, cuestionó duramente el acuerdo de consejo regional que aprueba el aumento de sueldos del presidente y la dieta de los consejeros regionales, señalando que ello solamente dejaría entrever la ambición de las nuevas autoridades. No le dejan trabajar, pues o sea, el consejo regional ha aprobado una cosa absurda, le ha aumentado incluso al vicepresidente encargado de la presidencia su sueldo creo a más de 22 mil soles, que es totalmente ilegal, fruto de la ambición de esta gente que ha llegado prácticamente a aprovecharse nuevamente los recursos del Estado. Entonces es una vergüenza, hay algunas excepciones obviamente dentro del consejo regional. Entre otras cosas, instó a Vargas Barrenechea a designar a un buen gerente regional para que éste desempeñe un gobierno responsable. De tomar distancia de esta gente que ha mentido a nuestro pueblo y decide hacer una buena gestión, lo puede hacer, no es necesario que sea profesional ni que tenga experiencias, tiene que sí tener un buen gerente general que es el hombre estratégico de la región. El gerente general regional es el hombre clave.